Hola, hola, los voy a invitar a que caminen conmigo, miren por donde voy, quería compartirles un pensamiento que me vino ayer en la tarde, donde a veces pensamos que al final del camino nada va a suceder, déjame decirte que ya, no sé si estás allá muy lejos o acá muy cerca, de tu propósito, de tu proceso, verdad, dice la palabra que el Señor nos lleva de gloria en gloria, de poder, poder, de triunfo en triunfo, entonces cada proceso no es que el Señor esté en silencio porque dice la palabra clama a mí y yo te responderé, cuando clamamos a Él, cuando nos acercamos a Él, Dios siempre va a responder, entonces yo no diría que Dios guarda silencio, a veces nosotros tenemos que guardar silencio para escuchar la voz del Padre, lo que Él quiere que hagamos, entonces cada intervención, cada proceso, cada circunstancia, aunque aparentemente sean en muchas ocasiones de tristeza para nuestras vidas, es justamente para nosotros mismos encontrarnos, apartarnos, hacer silencio y dejar a un lado el afán, una vez que tú sabes cuándo llega la bendición a nuestras vidas, cuando la desesperación y el afán la ponemos a un lado, cuando justamente logramos ese punto en nuestra vida, es cuando llega lo que estábamos esperando, llega, estamos preparados, esta vida es como un entrenamiento, sabes, estás en el gimnasio y de una vez no puedes poner 100 kilos en tus pesas porque puedes atrofear tus músculos, bien sea tus glúteos, bien sea tus abdominales o tus vices, tus tríceps, no, no puedes abusar, tienes que tener un proceso, primero vas entrenando poco a poco, de las pesas a las más pequeñas a las más grandes, Dios hace así con nosotros también nos lleva de lo pequeño a lo grande, pero es un proceso de crecimiento, sobre todo en nuestro corazón, donde tenemos que morir a muchas cosas, morir a nuestro quizás, a eso que nos cuesta dejar, a lo que yo digo, al yo, a la altivez, al orgullo, a la vanagloria, a las vanidades y dejar que el Señor nos lleve por caminos que a veces son totalmente desconocidos para nosotros, pero que definitivamente nos van a llamar a la bendición, entonces quiero que sepan, verdad, aquí estoy grabando en vivo y en directo y la gente pasa y se queda bien, pero bueno, bien, que recuerdes de que no importa cual largo sea tu camino, como dice la canción, al final, al final es mejor lo que Dios te va a dar, lo que Dios te va a entregar, así que bueno, en el nombre de Jesús, créelo, porque lo mejor está por venir, pero lo mejor está por venir, no cuando ay ya, sigo estando igual, sigo asciende y diciendo lo mismo, no, tengo que creer y tengo que esperar en Dios, en el, dejando al lado nuestras debilidades, justamente eso, vale, así que bueno, Dios les bendiga, que tengan buen día